¡Maku, salta! ¡Maku! ¡Que no voy a saltar yo! ¡Maku, joder! ¡Vamos a saltar! Oye, Macu, si has saltado Guillem, ¿cómo no vas a saltar tú? ¡No quiero saltar! ¡Maku! 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 ¡Ya son señor! ¡Venga! ¡Salta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, Guillem! ¡A ver, salta! ¡Guyem, salta! ¡Guyem, salta! ¡Guyem! ¡Venga! ¡Guillem, salta, joder! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sale! ¡Sale! ¡Oh! ¡Guyem! ¡Maku, venga, salta! ¡El del tipo fotógrafo en Colorado! ¡Ya, Sergio! ¡Te toca saltar! ¡Sergio! ¡Te toca saltar! ¡Maku! 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 ¡Que no quiero saltar! ¡Maku! Ya lo sé, pero... . .